El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es un tonto útil que esté favoreciendo los intereses del narcotráfico y del crimen organizado. La semana pasada, en el Palacio de Lecumberri, cuando el ombudsman y los presidentes de diversas comisiones estatales de derechos humanos hablaban en un foro sobre la tortura, el secretario de gobernación, Fernando Gómez Montt, acusó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ser un tonto útil que favorece a los intereses del narcotráfico. Todo esto por una recomendación que emitió la Comisión respecto de hechos que suceden en el norte del país, donde soldados confunden desgraciadamente un vehículo de familia y le disparan porque piensan que son los mismos sicarios con los que se habían enfrentado anteriormente. Contrario a esto, la Procuraduría Militar dice que quienes dispararon contra la familia son los propios sicarios. Y mientras esto se ventila y la Sedena responde a la recomendación de la CNDH, el secretario de gobernación se le pasa, se sale de control y agrede a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nadie quiere que en esta lucha contra el crimen organizado se violen derechos humanos. En nada afecta que se enjuicie a los soldados que dispararon y mataron a los niños Brian y Martin por homicidio imprudencial, intencional, eso habría que ver. Pero no por esa razón el secretario de gobernación puede llamar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son unos tontos que favorecen al crimen organizado. ¿Dónde está el Estado de Derecho que quiere preservar, señor secretario de gobernación? ¿No será usted el tonto que quiere favorecer a esos narcotraficantes y crimen organizado desacreditando a una institución que vela por el respeto a los derechos humanos? Piénselo, secretario, antes de hablar, póngase un bozal, porque eso puede dañar a las instituciones. ¡Gracias por ver el video!